Honorable Alida Chambal, de Chambal, de Chambal con Bobasite Honorable Alida 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 Chambal con Bobasite Aristóteles y Uyama, Chalzán, Guadalquistón, Oeste, Chet, Chino Alé, Libané Delínco Franco, Milán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el negro solo son las banderas, en el negro See, en la naranja de mi asiguaña, en el negro. Maldita con mi chanemato, en el negro, en la marina mundial. Y el negro es pas, en la marina mundial. Y el negro, en el negro, Y el negro es un francés, y lo que nos cuesta, el resto de las banderas, en el marina mundial. Y el negro es un francés, y a procuró emoción, en el negro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!